En su corazón, en nuestra patria y en nuestro suelo, desde María la Nación. En nuestra patria y en nuestro suelo, desde María la Nación. Cantaremos con la fe, y realizar, y determinar, y al canto que esta reinaré. Rey en Jesús por siempre, Rey en su corazón, de nuestra patria y en nuestro suelo, desde María la Nación. En nuestra patria y en nuestro suelo, desde María la Nación. ¡Viva triste Rey!